Hola amigos y amigas de YouTube, hoy estamos en un nuevo vídeo que me voy a hacer el piercing del ombligo y vamos a ir a Ciudad Real a que me lo hagan, así que bueno, yo voy a ir grabándolo por aquí para que todos vosotros lo veáis y bueno, ya voy a ir seguiendo grabándolo aunque estoy muy nerviosa, por eso si me veis hablar un poco así es porque estoy nerviosa así que bueno chicos, pues lo voy a grabar y espero que os guste mucho Bueno chicas y chicos, ya estamos yendo para Ciudad Real, estoy aquí con mi madre Y bueno chicos, si visteis ayer que no pudimos hacer, si visteis que ayer no pudimos hacer las menciones y eso es por mi madre porque está con la voz mal, entonces bueno, ahora ya estamos yendo para Ciudad Real y bueno, cuando lleguemos allí sigo grabando y ya iréis viendo a ver cómo va todo Un saludo Bueno chicas y chicos, ya hemos llegado a Ciudad Real, mirad como podéis ver ya estamos aquí y bueno chicos, pues vamos ya a llegar a donde me van a hacer el piercing así que bueno, cuando estemos dentro de la tienda sigo grabando Ya estamos aquí y aunque estoy muy fastidia y ya todavía con la voz me hago un poquito nerviosa, ¿no? Yo un poco bastante porque me tienen que coger y me tienen que pintar una aguja y ya nos vamos aproximando a la tienda y ya llegamos a donde se le van a hacer Bueno, pues ya lo tiene Carla hecho ¿Y qué tal Carla, tu experiencia? A ver, ha sido molesto, me ha dolido un poco pero ha estado bien O sea que es soportable, ¿no? A ver, las cosas como son, duele y es molesto Pero muy soportable Es muy rápido Pues ya os digo chicas Ya lo tiene hecho Y ha sido súper rápido Me han dicho que me tengo que coger para las chicas que se vayan a hacer el piercing y tal Dicen que tengo que coger y tengo que echármelo por la mañana No puedo dormir así en plan de espaldas No puedo dormir, acostar así en plan no puedo Boca abajo no puede Y el spray que tiene que echarse para curárselo Y tengo que estar, aunque ha dicho, por la mañana Tres veces por la mañana, tres veces al mediodía y tres por la noche Así que bueno chicas y chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Yo os digo de verdad, a ver, duele, claro que duele Pero duele un poco y es molesto pero es rápido Así que bueno chicas y chicos, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, suscribiros, darle like Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, adiós Y en los comentarios os ponemos para las chicas y chicos de aquí de Ciudad Real Que se quieran animar a hacerse un piercing, un tatuaje Os ponemos abajo en comentarios el sitio donde nos lo hemos hecho Y para que también lo podáis ver mediante Google Y poner vuestra reseña porque es un sitio que merece muchísimo la pena donde ir Y es gente súper simpática, gente muy amable El trato es excelente, así que os animamos a que le visitéis Y os hagáis los piercings y los tatuajes que os tengáis que hacer allí Un saludo Adiós